Sin ti, no hay que ver si es mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al cielo. Sin ti, es inútil vivir, como inútil sea el poder de olvidar. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el poder de olvidar. Sin ti, es inútil vivir, como inútil vivir. Sin ti, es inútil vivir, como inútil vivir.